Hace 15 años de esta declaración del 27 de abril como Día de la Comunidad Gitana de Navarra. Y hoy lo celebramos aquí, además de recordar esta efeméride que tiene su vínculo con la fecha en la que se documenta la entrada de la Comunidad Gitana en nuestra comunidad en el año 1435. Trabajamos intensamente con vosotros y vosotras para avanzar y para que el desarrollo y el progreso prevalezcan en toda sociedad democrática sobre el odio y sobre el racismo. Uno de los proyectos que quiero destacar hoy aquí y que me parece, además, un proyecto importante es el programa Cali de Fomento de la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres Gitanas. Mujeres que se enfrentan a esa doble discriminación y por eso tenemos que hacer especial esfuerzo en la integración sociolaboral desde la perspectiva de igualdad de género y de la lucha contra toda discriminación. Tenemos que seguir trabajando juntos, tenemos que seguir colaborando para la plena integración y desarrollo de la comunidad gitana. Una comunidad con la que compartimos siglos de historia y de convivencia, que ha contribuido a que Navarra sea hoy lo que es una comunidad acogedora en la que vivimos en esa pluralidad y diversidad que nos caracteriza y nos enorgullece. Y tenemos que vivir juntos para saber lo que es el sufrimiento que ha pasado el pueblo gitano para ahora, en este tiempo, estar conviviendo con todos. Es un gran privilegio para el pueblo gitano de estar hoy en día aquí en este lugar, porque de ser un pueblo perseguido a ser un pueblo querido, porque de ambas culturas tenemos que enriquecernos, enriquecernos y coger lo mejor de cada etnia. Gobierno de Navarra. 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 Navarra.